¿Quieres un caramelo? ¿Quieres un caramelo? ¿Si? ¿Quieres caramelo? ¡Un caramelo! ¡Pero vamos a dormir! ¡Pero vamos a dormir! ¡Hey Dante! ¿Te doy un caramelo? ¿Un caramelo? ¿Quieres un caramelo? ¡Pero vamos a dormir! ¿Quieres un caramelo? ¡Papá tiene caramelo! ¿Quieres caramelo? ¿Quieres caramelo? ¿Quieres caramelo? ¿Quieres caramelo? ¿Quieres un caramelo? ¿Quieres un caramelo o no? ¿Si? ¿Quieres un caramelo? ¿Quieres un caramelo?